Hola, buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias, yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo nacional, internacional y deportivo. Vamos de inmediato a recordarles a ustedes nuestras redes sociales, recuerde que usted puede seguirnos también en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter, en Sinar Noticias. Vamos de inmediato también a hacer un repaso por nuestros titulares. Por tercera vez consecutiva, Sergio Mena aspirará a la presidencia de la República con el partido Nueva Generación. Casos de COVID-19 en centros educativos muestran aumento en las últimas semanas, es a ello el alcance de reportes en estudiantes no representa ni el 0.01%. Cartaginés puso reversa la noche del martes y tras lo ganado el sábado desaprovechó anoche ante el Sporting una valiosa oportunidad por consolidarse en la tabla. La municipalidad de San José negó tener responsabilidad con la limpieza del sistema pluvial de un tramo en circunvalación que ocasionó un mortal accidente. Un grupo de científicos y estudiantes trabaja en un proyecto de restauración de corales en Panamá. Por tercera vez consecutiva, Sergio Mena aspirará a la presidencia de la República con el partido Nueva Generación. Este abogado propone una reestructuración de recope y la exploración del gas natural en el país. Luego de 11 años de fundar el partido Nueva Generación, Sergio Mena intentará por tercera vez llegar a la presidencia de la República. Este abogado descarta el cierre de recope y en su lugar plantea una reestructuración, además de llevar a cabo la exploración de gas natural en el país. En el caso de que el PNG se coloque con una fracción legislativa, como lo va a ser porque las representaciones a nivel nacional son de gente absolutamente capacitada y gente absolutamente proyectada con mucho apoyo, la agenda nuestra serán temas básicos como todos los proyectos que tengan que ver con no generar más impuestos a este país, autorizar al gobierno de la República para impulsar proyectos disruptivos como el Canal Verde Interoceánico, como industrias nuevas, como la utilización de recursos naturales, el rescate de crucitas con una ley especial para que venga apoyo internacional a recuperar el oro para este país, la transformación del recope en un ente de energías renovables apoyando la energía solar, el gas natural y el hidrógeno. Pese a ser el único aspirante a la presidencia en esa agrupación política, Mena no descarta postularse también como candidato a diputado. Estamos valorando aspirar también una doble postulación, tema que se definirá en junio de este año, cuando la Asamblea Provincial de San José determine y además yo también pueda valorar cómo se va confabulando la precandidatura presidencial, el nivel de apoyo tanto económico como logístico. La Asamblea Nacional de Nueva Generación deberá ratificar la candidatura de Sergio Mena el próximo mes de julio. Y el Laboratorio de Democracia presentó una nueva iniciativa, la cual se llama Diputómetro, en la que todos los costarricenses podrán no sólo evaluar la gestión de los diputados de la República, sino también conocer a fondo cuál es esa gestión y cuáles son algunos de los proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa. Pero para explicarnos sobre esta propuesta, sobre esta iniciativa que ya arrancó en nuestro país, se encuentra Álvaro Salas, quien es el presidente de Demolab, a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días, don Álvaro. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Muy admirable todo su trabajo. Gracias, don Álvaro. Tal vez explicar un poco sobre esta iniciativa, en qué consiste, qué alcance tiene y cómo los costarricenses podemos tener acceso a ella. Claro, muchísimas gracias de nuevo. Como les comenté, el diputómetro es una herramienta para que el costarricense pueda participar, para que pueda informarse y para ser parte de la solución y no de los problemas. El artículo 9 de la Constitución Política Costa Rica establece que el gobierno de la República lo ejerce, en primer lugar, el pueblo. Y como parte de ese pueblo, debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad y participar activamente en los asuntos del país, no sólo votar cada cuatro años. El diputómetro viene a ser el primer observatorio legislativo en Costa Rica, en tiempo real, con herramientas tecnológicas y con mecanismos para que los ciudadanos informen y participen en estos procesos. ¿Y cuál es el problema que queremos atacar? Bueno, desde el Demolab nosotros proveemos lo que es la injerencia del electorado, de los ciudadanos, en los procesos de política pública. Y al tener falta de transparencia y falta de información confiable, y a veces falta de acción e inclusive empatía, que es importante tratar de presentar un mecanismo para obtener la información de la gestión de los diputados, el análisis de sus proyectos, ¿verdad? Cómo están votando, por qué están votando, y sobre todo crear mecanismos para participar activamente y poder nosotros fiscalizar qué están haciendo nuestros padres y madres de la patria. Don Álvaro, ¿por qué ustedes plantean esta iniciativa? ¿Por qué ustedes, o sea, qué les lleva a ustedes a ir desencadenando esta propuesta? De hecho, en una de las informaciones que ustedes nos envían, hablan de cinco ejes importantes en los que está debilitada la democracia. Tal vez me gustaría que sea usted quien los mencione y los explique un poco. Bueno, muchas gracias. Claro, qué excelente pregunta. Primero que todo, esto nace de la Fundación Demolab. La Fundación Demolab es un laboratorio para la democracia que busca incentivar que los diferentes actores del sector público, del sector civil, del sector privado y de la ciudadanía participen activamente en democracia. ¿Y por qué es importante? Porque la salud de una democracia es directamente proporcional a la cantidad de participación que haya por parte de los ciudadanos. Y en Costa Rica estamos acostumbrados a que eso lo votamos cada cuatro años y ya eso está listo. Pero bueno, esto nace porque en países desarrollados, y ahora que somos parte de un club muy selecto como la OSD, en México, en Uruguay y en países europeos, el acceso a los datos y a la información del quehacer, de la función pública, está a la mano, es inmediata. Y en Costa Rica no es la misma situación. De hecho, tenemos investigadores revisando proyectos de ley de lunes a viernes. Tenemos voluntarios que viajan desde Pérez Celedón en bus para obtener la información y los datos y los repositorios que están haciendo en la Asamblea Legislativa. Tenemos un equipo voluntario de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, viendo en YouTube los videos y los tweets día a día, en tiempo real, de lo que están haciendo nuestros diputados. Porque esas herramientas y ese análisis no está a la mano de la Costa Rica. Entonces, tenemos primero que filtrar los datos, y así es como funciona el diputómetro, hacer un análisis, utilizar nuestras herramientas, después seleccionar los datos, prepararlos en forma gráfica para que puedan ser accesibles y digeribles, y después verlos, reportarlos y presentarlos. Y bueno, de esta forma, los datos públicos, cada persona puede formarse una opinión propia respecto al desempeño que realizan los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa. Ustedes hablan también de esa posibilidad de conocer un poco mejor lo que son los proyectos de ley que se discuten. Y es que precisamente muchas veces los costarricenses, bueno, a menos que no sea en los noticieros, no tenemos como ese acceso directo al proyecto como tal, o muchas veces la información no es tan sencilla de digerir para toda la población. ¿Cuál es la propuesta que ustedes plantean? Bueno, en este momento nosotros estamos revisando los proyectos de ley de injerencia nacional en los temas que competen al desarrollo económico del país, ¿verdad? En este momento, todo lo que es relacionado con la crisis de deuda, la crisis fiscal, la reactivación económica y la creación de empleo. Por supuesto que hay leyes importantes en otras áreas, pero el foco nuestro está en esos tres pilares. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque vivimos una de las crisis de desempleo más importantes en la historia de nuestra reciente democracia, porque estamos en medio de una pandemia global, en procesos de vacunaciones que estamos tratando de sacar adelante, ¿verdad?, como sociedad y como país, y sobre todo porque tenemos que enfocarnos en, ahora que hay época electoral, en que los datos y la ciencia sea lo que hablen. Es decir, en Costa Rica estamos acostumbrados a que los diferentes partidos, sin apuntar dedos, ponen el papel lo que aguanta, ¿verdad? El papel aguanta lo que le pongan, pero a la hora que tengamos datos duros, métricas, ¿verdad?, e información que sea accesible y fácil de digerir, pues es diferente cuando nos cuentan un cuento y nosotros tenemos los datos para poderlo debatir. Y a nivel costarricense nunca se ha dado una herramienta que permita a los ciudadanos no solo informarse, pero también poder proponer ideas y proyectos a la Asamblea Legislativa, proponer propuestas que ya existen, por ejemplo, que las hemos decodificado, las hemos logrado poner de forma accesible para que el ciudadano se forme su propia opinión. Basado en su última parte de la pregunta, una ley que nos parece muy importante es la Ley de Empleo Público. Es algo que definitivamente tenemos que revisar y que tenemos que entender cuáles diputados son los valientes que están tomando las decisiones para sacar al país adelante y, por supuesto, de hacerlo de la forma más transparente y vendiendo cuentas posible. Precisamente como usted lo mencionaba hace un momento y sobre eso quería preguntarle. Estamos de cara a las elecciones presidenciales en el 2022. ¿Cuánto ustedes creen que puede impactar esta propuesta que ustedes hacen? ¿Cuánta información creen que le puede suministrar y qué tan importante y trascendental puede ser para la toma de decisiones de todos los costarricenses en febrero próximo? Bueno, qué excelente pregunta, como siempre. Primero que todos nosotros hacemos esto por un llamado a lo que está sucediendo en el acontecer nacional. Nosotros somos voluntarios y voluntarias de todas las edades, de todas las ideologías políticas, de todos los sectores. O sea, tenemos desde abogados, politólogos, estadísticos, ingenieros, poetas, músicos, filólogos, antropólogos, especialistas en literatura, y la lista sigue. Aquí se recibe en nuestra fundación al que quiera sin importar sus ideologías, su creencia, su sexo o su género. ¿Por qué? Porque creemos que en la pluralidad de opiniones está la innovación y la diversidad tan importante a la hora de crear procesos democráticos legítimos. Y en nuestro país se ve que se ha atomizado y se han creado básicamente péndulos muy concentrados de poder, extremas derechas, extremas izquierdas, y nuestro país siempre se ha caracterizado por ir por el centro, por ir por ese balance entre lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda, y lograr consensos y pactos y acuerdos. Entonces nuestra herramienta lo que trata es crear un sistema de prácticas para participar, para que los ciudadanos se informen, y sobre todo, basado en tu segunda pregunta, que realmente protejamos nuestro contrato social y nuestro Estado de Derecho, porque hay cuatro poderes en la República, no solo son el judicial y el ejecutivo legislativo, también está la ciudadanía. Lo que pasa en Costa Rica es que hay muy pocos mecanismos de participación ciudadana que sean en dos vías. No solo sea informar a la ciudadanía lo que los administradores públicos o legisladores están haciendo, sino también consultarlos, escucharlos, integrarlos. Y en este momento creo que nuestro país atraviesa un momento donde hay que escuchar más y hablar menos. Y por lo general nuestras campañas políticas se convierten en concursos de popularidad o en concursos de quién habla más bonito, cuando debería ser realmente un concurso de quién es el servidor o la servidora pública más honesta, más eficiente, con más buenos resultados, y que realmente pueda llevar adelante por la serie de problemas y desafíos que tenemos en nuestro país, llevarnos hacia buen puerto. Don Álvaro, ya para despedirnos, tal vez recordarle a los costarricenses la forma en que pueden acceder a esta información y también a opinar. Por supuesto, y muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Recuerden, costarricenses, que este momento es un punto de inflexión en nuestra democracia. Ahora más que nunca tenemos que participar. No importa quién esté en el poder, no importa de cuál partido sea usted, no importa de cuál ideología sea usted, y tampoco importa si a usted le gusta la fundación o no. Lo importante es participar, analizar, obtener información y ser más críticos a la hora de tomar decisiones. El diputómetro es una herramienta creada para ustedes y por ustedes. Y ojalá puedan participar. Nos pueden visitar en www.diputómetro.com o nos puede visitar por Instagram, que mi Instagram es dr.salas.cr. Ahí vamos a estar activamente proponiendo soluciones, propuestas y análisis que no vienen de nosotros solamente, también vienen de ustedes los ciudadanos. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, don Álvaro. A usted por acompañarnos esta mañana en Costa Rica en la Oficina. Y el aumento de casos de COVID-19 en todo el país llega hasta los centros educativos, pese a no impactar de forma importante. Al volver de la pausa, les brindamos los detalles. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. En documentales UNED. Salitre. Recuperación de un territorio. El miércoles, a las nueve y media de la noche. Con repetición, el sábado, a las siete de la mañana. Y además, a las cuatro y media de la tarde. En nuestro espacio Dominio Documental, presentamos a propósito del Día Mundial de la Madre Tierra, el documental Colombia Bio, La Casa de la Vida. El jueves 22 de abril, a las diez de la noche. Y el domingo 25, a las diez de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Este jueves en Buena Vida vamos a conversar con el psicólogo clínico Luis Emilio Corrales y vamos a conversar sobre cómo identificar la depresión en las personas mayores. Le invito para que nos acompañe a las dos y treinta de la tarde aquí por 13 Costa Rica Televisión. Crítica. Así ha calificado el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, la situación de las camas COVID-19 en los diferentes hospitales del país. Ruiz aseguró que de no controlar la situación estamos al borde del colapso. El día de hoy solamente en la institución tenemos internados 638 pacientes. De esos, 638 pacientes, 277 son de cuidados intensivos. Recuerden que hace un año solo teníamos 24 camas de cuidados intensivos. Hoy tenemos internados en cuidados intensivos 277 pacientes. Eso es un incremento espectacular de la cantidad de pacientes internados en cuidados intensivos. La preocupación de Ruiz se incrementa cuando los diversos hospitales comienzan a anunciar que se están quedando sin espacios obligando a la institución a realizar traslados desde terrestres hasta aéreos. El Cenare tiene 79 pacientes, solo les quedan seis camas porque hay dos que están bloqueadas. El Caledón Guardia tiene 63 pacientes, el Hospital México 45, el San Juan de Dios 32, el Hospital de Cartago tiene 22 pacientes y así todos los hospitales que pueden tener camas de cuidados intensivos en estos momentos tienen pacientes hospitalizados. Y además en salón tenemos 361 pacientes. Imagínense la gravedad de la situación que estamos viviendo que en el Hospital Nacional Psiquiátrico tenemos internados 121 pacientes por COVID, un número casi inimaginable de pacientes están internados por COVID en el hospital psiquiátrico. El llamado se mantiene de que la lucha se gana en las calles y no en los hospitales. Por favor, hacemos un llamado a la población a que se cuiden muchísimo. Si pueden evitar salir, no salgan, eviten exponerse, eviten exponerse al contagio y cuiden muchísimo a sus seres queridos. En la caja de seguros sociales especifican que en solo 24 horas la cantidad de pacientes en UCI se incrementó en 17 personas, en donde las UCI críticas la ocupación es de un 88% y severas 87.7% llegando casi al tope por COVID-19. El país redobla esfuerzos para avanzar en la vacunación contra la COVID-19. A la fecha la Caja Costarricense de Seguro Social ha aplicado 700.000 dosis con lo que se ha alcanzado a 15 de cada 100 personas a nivel nacional. Los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social han aplicado casi 700.000 dosis del biológico contra la COVID-19 desde el inicio de esta jornada de vacunación. Registradas un total de 698.327 dosis. De estas 247.734 son personas que ya tienen su esquema de vacunación al día y completo con dos dosis de vacuna. En relación al grupo etario perteneciente en el grupo 2 que son las personas de 58 años y más ya se han aplicado 520.022 dosis de vacuna. Los datos de la caja muestran que en el grupo de personas de 80 y más las tasas de aplicación de vacunas alcanzan valores significativos pues en el caso de personas de más de 100 años es de 95% en el grupo de 90 a 99 89% y en el grupo de 80 a 89 es de 88 por cada 100 habitantes. Por su parte en el grupo priorizado 1 se registra la aplicación de 178.305 dosis por una tasa de vacunación de 87.5 por cada 100 funcionarios de salud. Ya estamos cerca de terminar el grupo 1 y el grupo 2 esperamos que esto se concluya en el transcurso del mes de mayo y alcanzar más del 90% del grupo 2 y el 100% incluso del grupo 1 un poco antes pero en eso estamos tratando de agilizar y que ya tengamos esos dos grupos para poder avanzar ya con mayor intensidad con el 3 y lo que vemos en el grupo 3 son 5 grupos pero en el grupo 3 son aquellas personas de 18 años a 57 años o 58 años no cumplidos que tienen alguna condición de riesgo como presión alta como asma como diabetes como obesidad mórbida alguna condición de enfermar más gravemente un factor asociado para esta semana la institución distribuyó 124.076 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la red de establecimientos de salud y con esta se continuará con la protección de los grupos priorizados 1 y 2 y como la tónica es avanzar más rápido en la vacunación los centros de salud han estado tomando medidas por ejemplo el área de salud de Heredia Cumbujuki habilitó cuatro vacunatorios en el Palacio de los Deportes con el propósito de acelerar la vacunación de la población adulta de 65 años y más la meta es colocar aproximadamente 2.496 vacunas semanales y nos dedicamos a buscar espacios que fueran accesibles y que cumplieran con todas las condiciones que ellos requieren para poder hacer su vacunación hicimos un acercamiento con la gerencia general con Gabriel del Palacio de los Deportes y la junta directiva de este Palacio de los Deportes aceptó que pudiéramos poner en este momento tres vacunatorios acá en las áreas con todas las condiciones necesarias en realidad la necesidad se vio con el fin de ampliar la cantidad de vacunatorios que teníamos disponibles para poder avanzar más rápidamente en la vacunación de la población adulta mayor que es nuestra población digamos de factor que tiene más factores de riesgo para enfermar gravemente por COVID-19 este espacio nos ha permitido aparte de amplificar nuestra cantidad de vacunación por día que la gente venga de una manera segura en un lugar amplio abierto con suficiente ventilación en el cual podemos mantener el distanciamiento en esta misma área de salud también se unió al hospital de heredia los jueves y viernes estos funcionarios estarán aplicando vacunas en las instalaciones del hospital para poder darle prioridad a esta vacunación es importante indicar que los días jueves y viernes el hospital estará colaborando con un equipo de vacunación para la población que el área de salud necesita el área de salud será la responsable de llamar a los pacientes e indicarles que deben de presentarse en el hospital para colocarles su vacuna esta es una estrategia en conjunto de manera que podamos toda la población herediana sentirse acompañados y poder avanzar en lo que es la vacunación por otro lado el país continúa recibiendo vacunas este martes arribaron 118.170 dosis de la farmacéutica Pfizer las cuales ya se encuentran en los sitios de almacenamiento de la caja con el arribo de este lote que es el segundo de mayor tamaño el país ha recibido hasta el momento 1.140.855 vacunas y ya están superando los 100.000 vacunas aplicadas por semana y la idea es seguir aumentando conforme también vayan llegando más vacunas porque recordemos que en este momento pues básicamente ha llegado Pfizer en su gran mayoría y un poquito a través de COVAX que el mecanismo COVAX en primera instancia puso esta vacuna de AstraZeneca en nuestro país pero fue una cantidad de 42.000 algo así de dosis una cantidad en realidad pues todavía pequeña y estamos a la espera de que vengan más dosis tanto de COVAX como las directamente que se contrataron con AstraZeneca el ministro Salas insiste que la población no se puede descuidar ya que estamos en un momento en donde se presenta no solo un incremento de los casos más acelerado durante la pandemia sino también el mayor número de pacientes COVID-19 en unidades de cuidados intensivos casos de COVID-19 en centros educativos muestran aumento en las últimas semanas pese a ello el alcance de reportes en estudiantes no representa ni el 0,01% del total de alumnos del país si bien los casos de COVID-19 se están disparando en Costa Rica al punto de llegar a tener el límite en número de camas en centros hospitalarios la realidad parece ser otra en los centros educativos donde el incremento por casos de COVID-19 es relativamente mínimo comparado con el resto del país la razón según explicó Daniel Salas ministro de salud responde a que en los centros educativos si se están cumpliendo con los protocolos de distanciamiento y lavado de manos los niños en las escuelas están siguiendo protocolos los profesores están siguiendo protocolos los administrativos están siguiendo protocolos muchas veces en las casas lo que ocurre justamente es que más bien andan con sus amigos y andan por ahí y rompiendo protocolos se meten en las casas o sea más bien hay un ambiente que puede ser incluso mejor en el sentido de que hay supervisión de que hay protocolos aplicados de que hay uso de mascarilla de que hay lavado de manos de que hay lugares ventilados incluso dentro del mismo centro educativo según datos del ministerio de educación pública entre el 19 de marzo y el 15 de abril fecha del último corte se han representado un total de 658 casos de los cuales pocos corresponden a contagios dentro de las instituciones si vemos en lupa las incidencias del COVID-19 en centros educativos encontramos que en ese periodo se presentaron 278 funcionarios docentes y administrativos con COVID-19 33 funcionarios entre cocineras conserjes y guardas con esta enfermedad y 236 estudiantes para este periodo lectivo la matrícula se reportó en 1.206.800 estudiantes lo que significa que los casos de COVID-19 en el último mes no llegan ni al 0.01% de la población estudiantil entrando en detalle para el periodo entre el 19 de marzo y el 25 de este mismo mes solo 66 docentes 4 funcionarios y 54 estudiantes presentaron COVID-19 una semana más tarde entre el 26 de marzo y el 8 de abril los casos que más subieron fueron los de los docentes con 85 profesores contagiados seguidos de 5 funcionarios y solo 53 estudiantes finalmente para la última semana reportada entre el 9 y el 15 de abril todas las categorías subieron 127 docentes 24 funcionarios y 129 estudiantes lo que refleja una tendencia relativamente estable a excepción del último corte el ministerio de educación ha mencionado en reiteradas oportunidades de que continuarán con la estrategia regresar que permite dar clases de forma presencial y a distancia hasta no tener una directriz de salud que indique lo contrario consultado al respecto Salas confirmó que por el momento no hay cambios en educación por el momento continuamos con la dualidad que es virtual presencial a 18 meses de haber abierto sus puertas la unidad de medicina reproductiva de alta complejidad ha logrado el nacimiento de 33 niños y un total de 84 embarazos precisamente esta semana se cumplió un año del primer nacimiento FIP de la caja costarricense de seguro social ella es Isabel Lucía Rodríguez Molina la primera niña que nació gracias a la técnica de fecundación in vitro de la caja costarricense del seguro social sus padres celebran y agradecen la labor de médicos y la entidad por volver realidad su sueño de ser padres nosotros estamos muy agradecidos primeramente con Dios dador de la vida con la caja por hacer posible este sueño a tantas parejas que poseemos con obstáculos para lograr un un embarazo agradecidos también con todas esas parejas que hicieron la lucha para que esto fuera posible por medio de la caja y es que la unidad de medicina reproductiva de alta complejidad de la caja costarricense del seguro social durante 18 meses ha atendido a 294 parejas logrado 84 embarazos y el exitoso nacimiento de 33 niños sin embargo también se han presentado 18 casos de abortos de las parejas que ya abortaron pues si quedaron embriones vitrificados se puede realizar de nuevo la transferencia embrionaria no hay ningún problema y ya lo hemos hecho así como también si ya no posee embriones guardados se puede dar el segundo intento técnico de fecundación in vitro también ya lo hemos realizado para los niños parejas a pesar de la pandemia esta unidad especial ha mantenido su funcionamiento y dado seguimiento a las parejas con problemas de infertilidad además a partir del mes de junio del 2021 la caja podrá transferir óvulos donados de una mujer a otra para esto la unidad reproductiva está estudiando 50 parejas de las cuales 10 ya están casi listas para iniciar este procedimiento iniciamos también un nuevo servicio como lo es el de programa de donación de óvulos y de esquematozoides esto requirió una intervención integral tanto por trabajo social psicología microbiólogos parte médica inclusive la área genética del hospital nacional de niños para recibir apoyo para poder realizar el pesquisaje correcto y garantizarle a esos pacientes y esas parejas receptoras que la preparación y la selección de esos donantes sea el correcto para que sea un niño sano el que venga a casa el doctor Barrantes exhortó a hombres y mujeres entre los 18 y 35 años que desean donar que se pueden acercar a esta unidad que se encuentra al costado este del hospital de las mujeres o llamar al número telefónico 25471400 Ponderosa Adventure Park tiene 10 días para eliminar de una vez por todas la posibilidad de que los turistas alimenten a los animales del zoológico además en este mismo periodo deberá de presentar un plan para evitar la reproducción de los animales como ha sucedido en el pasado con las jirafas y las cebras esto no es la primera advertencia de las autoridades al parque El Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC notificó este lunes a los encargados de Ponderosa Adventure Park ubicado en Liberia en Guanacaste que tienen 10 días hábiles para eliminar la práctica de permitir a sus visitantes alimentar animales y posar con ellos para selfies además deberán de presentar el plan para evitar que las especies que alberga el zoológico sigan reproduciéndose en cautiverio según el SINAC esta no es la primera ocasión en la que se solicita detener dichas prácticas en noviembre y diciembre del 2020 se llegaron a acuerdos entre las partes que ponían como fecha límite para cumplir con la reglamentación este mes de abril la orden del área de conservación de Guanacaste del SINAC adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía advierte del vencimiento del plazo acordado para acatar las medidas y así cumplir con la ley de conservación de vida silvestre su reforma y reglamento además de los últimos pronunciamientos de acuerdo al manejo de zoológicos con fines comerciales Alejandro Macís director del área de conservación Guanacaste afirmó que a pesar de que esta es una medida de acatamiento obligatorio y de implementación inmediata al zoológico Ponderosa Adventure Park se le han extendido dos actas de prevención administrativas para que los turistas dejen de alimentar a la fauna silvestre de la colección además en marzo del 2021 esta misma área emitió su criterio con respecto a la alimentación por parte de los turistas a los animales del parque y en reiterados oficios del programa de manejo y conservación de vida silvestre se le han solicitado dejar dicha práctica al zoológico el experto el experto afirmó que tomar fotografías muy cerca de los animales o alimentarlos puede conducir a situaciones antinaturales y potenciar riesgos de una elección para estos el SINAC el SINAC ha girado instrucciones al zoológico comercial con dedos Adventure Park para que entre otras cosas ponga al día documentación vencida en el expediente que manejamos acá que les continúe con la práctica de alimentación de los animales por parte de los visitantes que implemente el plan de anticoncepción propuesto por ellos para cumplir con la normativa en cuanto a zoológicos comerciales y la no reproducción de su colección y para que finalicen algunos pendientes de infraestructura requerida para su operación según la normativa y el plan de manejo aprobado Franklin Paniagua viceministro de Ambiente asegura que en noviembre del 2020 se acordó la implementación de un plan de acción para ordenar aspectos como la alimentación reproducción fotografías responsables comercialización entre otros sin embargo este plan de acción con sus acuerdos no ha sido cumplido por el zoológico en el plazo establecido al mes de abril a pesar de que se ha solicitado su cumplimiento en reuniones posteriores en Costa Rica los zoológicos comerciales no están autorizados para la reproducción de los animales silvestres que se manejan en cautiverio dicha prohibición fue ratificada por la sala cuarta este mes de febrero Costa Rica Noticias consultó sobre el tema a David Patey representante legal de Ponderosa Adventure Park pero declinó dar declaraciones al respecto los detalles del controversial campeonato nacional los tendremos al regresar de la pausa ya volvemos en internet conectamos con personas conocidas y desconocidas no publiques fotos o datos personales de tus hijos e hijas regular el tiempo que pasan en pantalla y evitar videojuegos violentos la tecnología es un aliado ser responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas PANI y gobierno de la república ¿quién te enseñó a cantar? yo aprendí de mi abuela o sea que esa tradición viene de cientos de años que la recogieron ellas y se la van pasando de generación en generación exactamente el buyerengue es uno de los hijos paridos de la madre tierra África ¿con qué árbol? ¿qué árbol usan? estos son balsa caracolí músicos de Latinoamérica a las 4 de la tarde con repetición a las 11 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión vos sabés que sos famosa ¿no? no creí para tanto ¿y? ¿ahora? ahora me parece que es un poco más porque estoy viendo que la gente le gusta mi personaje ¿pero vos sos un personaje o sos una abuela de verdad? soy una abuela de verdad la abuela Sofía los sábados a las 5 de la tarde en 13 Costa Rica Televisión en Cine en Cortos veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena que nos muestran maneras diferentes de alcanzar la tolerancia aquí en 13 Costa Rica Televisión Limón y Zapriza se enfrentaron la tarde de este miércoles en la cancha del Eval Rodríguez de Guapiles en un juego fundamental para ambos clubes que aspiran por colocarse en zona de clasificación pese a su irregular torneo y después de este compromiso solo uno de ellos pudo hacerlo los jugadores de la S mostraron una actitud diferente en comparación a lo visto en los juegos que estuvieron bajo las ordes de Roy Myers y lograron una valiosa victoria en su visita a Limón FC el triunfo morado de oro porque impide que esa prisa siga cayendo al abismo y disipó la posibilidad de acercarse a la peligrosa zona de descenso también fue importante porque cortaron una racha de 11 partidos sin ganar 9 de ellos en campeonato nacional y mantienen vivas las esperanzas de jugar a las mifinales de paso le restaron opciones a los caribeños el monstruo necesitó apenas 5 minutos para mostrar una cara diferente primero fue Daniel Colindres quien aprovechó una desconcentración del cuadro local y puso el 1 a 0 cuando se jugaban apenas 3 minutos al 5 llegó el segundo en pie de Jimmy Marín gracias al fallo garrafal del portero Esteban Alvarado quien no pudo detener un balón que se veía fácil esa prisa pudo aumentar el marcador pero fue Limón FC quien de penal descontó a los 44 minutos los tibaseños no ganaban desde el 21 de febrero cuando vencieron 1 a 0 a Arellano luego cayó en una crisis que le costó el puesto a Mayers quien fue destituido el domingo tras perder estripitosamente en el clásico antelajolense además es el primer triunfo como visitante en 4 meses y medio la última vez que ganaron en casa del rival fue el 6 de diciembre en Grecia Zapriza sigue en números negativos apenas ha conseguido un 44% de los puntos disputados y si lo comparamos con el torneo anterior su registro de goles ha empeorado su promedio de goles anotados es de 1,4 por partido mientras que en la apertura 2020 fue de 1,8 además ha recibido 24 anotaciones en 19 partidos mientras que en el certamen anterior solo 16 en la misma cantidad de juegos aún así con la victoria ante Limón FC los morados recuperan la ilusión de meterse a las semifinales aunque dependen de otros resultados el cierre de la primera fase pinta de difícil para su nuevo técnico Mauricio Wright porque el domingo deberá visitar Arellano que también pelea por la clasificación en la siguiente jornada recibirá al mejor equipo de la segunda vuelta Santos y cerrará de visita en San Carlos ante unos toros del norte que también pelean por un cupo en la siguiente fase Pedro Troglio desmintió categóricamente que alguien de Zapriza lo haya llamado para unirse al equipo morado la próxima campaña tal cual trascendió en varios medios de comunicación costarricenses el martes tras los múltiples malentendidos que tuvo la comunicación de este martes en el seno de Zapriza sobre la llegada de Mauricio Wright para los siguientes juegos del torneo saltó otra noticia al filo de la tarde pero que fue desmentida categóricamente desde Honduras sobre la posible llegada del mundialista argentino de Italia 90 y actual técnico del Olimpia Pedro Troglio al banquillo morado consultamos al estratega quien de manera muy rápida y contundente nos dijo solo esto amigo estoy acá concentrado ya para mostrar el video a los jugadores nunca me llamó un dirigente de Zapriza a mí hasta esta hora nunca me llamó un dirigente ante esto consultamos al periodista hondureño de Televicentro Jimmy Rodríguez quien aseguró también que las aparentes pretensiones del Zapriza son falsas hola Gerardo que gusto saludarte a todos los que están conectados con tu programa gracias por por siempre estar pendientes de lo que sucede en Honduras y en este caso el tema de Pedro Troglio sé que ha generado muchos comentarios Pedro Troglio acuerdo el VAR con Zapriza falso eso podemos asegurarles desde Honduras hemos tenido contactos tanto con directivos de Olimpia como con el propio entrenador si bien su contrato termina cuando concluye esta temporada todo indica o todo está encaminado para que pueda renovar con el equipo olimpista escuchamos lo que dijo el presidente del Zapriza Juan Carlos Rojas hablando de que tiene en carpeta a tres entrenadores de alto perfil y por supuesto que esas características las tiene Pedro Troglio pero el técnico de los blancos ha asegurado que ningún directivo del Zapriza ni nadie se ha comunicado con él desde que llegó a Honduras en 2019 hasta lo que estamos en este 2021 Así las cosas las suposiciones tendrán que ir en otra dirección al menos de momento lo que sí se sabe es que es un técnico extranjero y de currículum clase A quien es pretendido por el Zapriza Andrés Carevic cuenta con la defensa menos vencida de Alajuelense de los últimos 11 años el papel del portero Leonel Moreira y del zaguero mexicano Daniel Arreola han sido fundamentales para esta valiosa estadística La liga es líder en todos los apartados de clausura 2021 lo que le ha permitido dominar a placer en la tabla de posiciones y mantenerse invicto tras 18 fechas disputadas Entre toda esa superioridad manuda sobresale su sistema defensivo La actual saga de Eriza está firmando la mejor primera fase de Alajuelense en los últimos 11 años Con solo 10 goles encajados en 18 partidos alcanza un promedio de 0,56 tantos por encuentro con lo que superan mucho lo hecho en los 21 campeonatos pasados Anterior a este el mejor registro se dio en el verano 2010 con el técnico Luis Roberto Zibaja cuando recibió 6 anotaciones en 16 fechas para un promedio de 0,4 tantos por juego En los años siguientes sus mejores números llegaron en el invierno 2015 cuando encajó 17 tantos en 15 jornadas No obstante ha llegado a tener momentos desastrosos en defensa como en la apertura de 2017 cuando recibió 31 anotaciones en 22 partidos para un promedio de 1,4 goles por compromiso pero en este campeonato el desempeño ha sido ejemplar al punto que ningún equipo ha logrado marcarle más de un gol por partido incluso antes del inicio de la fecha 19 solo Herediano logró anotarle en los dos juegos disputados en 8 partidos la liga dejó su marco en 0 este buen trabajo se debe primero a la superioridad de la violencia en el certamen pero hay otros factores como el gran nivel del portero Leonel Moreira y de sus zagueros liderados por el mexicano Daniel Arreola quien llegó en enero al campeón nacional y aún no conoce la derrota por el torneo local incluso con él en cancha la liga solo ha encajado 6 tantos los otros 4 los recibió cuando la Azteca tuvo descanso otros futbolistas como José Miguel Cubero Junior Díaz han aportado mucha experiencia mientras que los jóvenes Fernan Faerrón y Alexis Gamboa han estado sobresalientes en el centro de la saga sin olvidar el trabajo de los laterales especialmente de José Andrés Salvatierra y Jürgen Román el campeón nacional está muy cerca de asegurar el liderato y de cerrar la primera vuelta invicto pero el principal objetivo es el título para el cual será importante mantener la sólida defensiva conceder pocas ocasiones al rival y sobre todo no encajar goles Cartaginés puso reversa la noche del martes y tras lo ganado el sábado desaprovechó ante Sporting una valiosa oportunidad para consolidarse en la tabla con ese resultado cede en su estancia en zona de clasificación una vez más el fútbol nacional demostró su enorme inconsistencia después de un empujón anímico y numérico en la tabla el sábado pasado ante Herediano con su victoria el cartaginés desperdició anoche lo conseguido y cayó ante el que era colero al menos hasta ayer el Sporting con ello los brumosos de nuevo quedan a merced de lo que pase con sus contendientes en la zona de clasificación ya sea Limón Sapriz Herediano o San Carlos fue el fin fue el fin de una era muy corta de Dani Fonseca al mando puesto que a partir del fin de semana el nuevo timonel Heiner Segura tomará las riendas quedó dos partidos muy positivos lastimosamente el marcador de hoy no lo es el marcador pero en sí si usted analiza lo que sucedió Cartaginés siempre fue el que propuso siempre fue el que llevó más peligro pero vamos a lo mismo verdad ocupamos los goles ahí hemos quedado debiendo si nos va fallamos nosotros es el arquero rival creo que el partido pasado también generamos varias opciones de gol y fuimos mucho más contendientes y de ahí el resultado hoy sinceramente si nosotros hubiéramos anotado primero también le cambiamos mucho la forma de jugar de este equipo en esta fecha y con ese resultado Cartaginés saldrá de zona de clasificación ya que aunque Herediano perdiera ante Santos y San Carlos ante Grecia Limón y Zapriza jugarán entre sí si ganaran los caribeños estos serían los dueños del cuarto sitio si ganaran o empataran sería el Zapriza y con más razón si florences o norteños al menos empatan este jueves en asamblea se decidirá finalmente si el torneo siguiente tendrá 14 o 12 clubes participantes todo esto sucede cuando apenas faltan 3 jornadas para el cierre de la etapa regular del actual campeonato este jueves en principio será de decisiones de la UNAFUD con respecto al próximo campeonato a falta de solo 3 jornadas para el cierre de la etapa regular la incertidumbre se cierne en si habrá 12, 10 o hasta 14 equipos del campeonato venidero el tema ha hecho eco desde que Sporting solicitó revisar la normativa del actual torneo para congelar el descenso si eso sucediera el certamen el certamen tendría 14 equipos la próxima temporada y contradeciría lo acordado por unanimidad de la asamblea del año pasado cuando los mismos clubes acordaron bajar a 10 la cantidad de equipos ese es un tema que están manejando los presidentes de forma privada y que mañana deben tomar los acuerdos que tengan que tomarse mismos que deben ser conforme a los estatutos de UNAFUD a los estatutos de la federación y ellos sabrán nosotros como consejo director simplemente lo único que hacemos en la asamblea es velar para que la asamblea marche conforme al procedimiento legalmente establecido pero es un tema es un tema de ellos yo no podría decirle que van a acordar mañana si sabemos porque lo hemos escuchado y ustedes mismos que algunos presidentes tienen la idea de subir a 14 vamos a ver es un tema que no solo pasa por UNAFUD sino por la federación costarricense de fútbol por una razón las normas de competición no solamente son aprobadas por el consejo director de UNAFUD sino que son avaladas por el comité ejecutivo de la federación de modo que todos los acuerdos que mañana tomen los presidentes cualquiera que sea tendrán que ir a la federación costarricense de fútbol para que sean avalados Solano fue enfático en que desconoce que vaya a pasar mañana pero que hará ver a los jerarcas que si la decisión es sumar dos equipos más se deberá pensar en otro formato de torneo probablemente mediante grupos ya que los presidentes han insistido en que no quieren campeonatos largos UNAFUD presentó un plan piloto para que el ministerio de salud permita aficionados en la ronda de las semifinales del torneo de clausura 2021 los cuales iniciarán en solo tres semanas en marzo en marzo se cumplió un año desde que el fútbol costarricense se juega sin aficionados a causa de la pandemia de la COVID-19 los estadios vacíos se han vuelto la normalidad a pesar de la nostalgia de los seguidores a los distintos equipos y a los anhelos de los dirigentes de volver a contar con público para darle ese ingrediente tan importante al campeonato nacional pero también para generar ingresos económicos por eso la UNAFUD insiste en el regreso del público para los partidos del campeonato nacional el presidente Julián Solano anunció este miércoles que tienen una propuesta para que se permita el ingreso de aficionados a las semifinales y a la final del torneo de clausura 2021 el jerarca de la Unión de Clubes de Fútbol dijo que presentaron un plan piloto ante el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte para que se ocupe el 25% del aforo de los estadios con los socios de los clubes hace dos meses la UNAFUD presentó un protocolo pero al no tener respuesta ahora presentan un plan piloto el cual se da mientras en nuestro país vivimos un repunte en los casos de COVID-19 vamos a ver nosotros creemos que en este momento a pesar de todo hay actividades que están funcionando y que deben seguir funcionando en donde incluso el riesgo de contagio podría ser incluso mayor es que un estadio la gradería de un estadio podemos darnos el lujo de acomodar a algunos socios aficionados con un distanciamiento más allá incluso de lo que pueda pedir ni el Ministerio del Deporte ni el Ministerio de Salud se han manifestado sobre el tema permitirle al fútbol abrir sus puertas a los aficionados podría motivar a que otras federaciones o asociaciones deportivas e incluso empresas organizadoras de eventos busquen también que se les permita contra con público no obstante Solano justifica la petición en que se les permitiría el ingreso a los socios quienes son parte de los equipos no queremos comprometer al gobierno al decir que la pregunta que hacen algunos y porque el fútbol bueno en este caso es porque los socios son parte de la entidad o sea no le estamos pidiendo que los clubes vayan a ofrecer al público entradas no es que los socios o asociados de un club tienen derecho por ley a participar en las actividades privadas que tengan sus clubes bueno y un partido donde solo ellos entren es una actividad privada y ese es el argumento legal que hemos nosotros esgrimido ante las autoridades las semifinales del torneo de clausura 2021 están programadas para iniciar el miércoles 12 de mayo mientras que la final daría inicio el 19 de ese mismo mes la municipalidad de San José negó tener responsabilidad con la limpieza del sistema pluvial de un tramo en circunvalación que ocasionó un accidente mortal el fin de semana al volver de la pausa ampliaremos este momento a veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra porque aunque nos proponemos guardar una parte no siempre lo logramos porque si andamos efectivo lo podríamos gastar ahorrar es más fácil cuando es automático defina el monto pico a debitar automáticamente y el plazo puede hacerlo en BancoBCR.com programe ya su ahorro automático somos el Banco de Costa Rica Ritsu es el mayor de tres hermanos ¿cancerígeno? cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad él debe hacerse cargo de ellos encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado aún cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre también eres el niño precioso de Kyoko así como Shirabe y Kanade una comida para el corazón una historia familiar que nos conmoverá de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana solo en 13 Costa Rica Televisión en nuestro espacio Arte 13 presentamos el primer concierto oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional 2021 con obras de Beethoven Mozart y Tchaikovsky este domingo 25 de abril a las 2 y 30 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión en el próximo capítulo de Fábrica Standy me vas a escuchar una vez por todo jaja jaja hola 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 soy Pedro estoy en una comisaría ¿sabe lo que necesita mi hijo? un padre que luche por la justicia eso es lo que necesita mi hijo un padre que luche por la justicia ¿cuántas veces te dije? te avisé yo te avisé Romero no te acerques a esa nina no te acerques a esa nina a ver a ver ¿por qué no me atacás como la atacaste a ella? ¿eh? ¿por qué no atacas? ¡sí, que puede ser nada, nadie! Fábrica Standy el viernes a las 10 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Continuamos con información nacional la Contraloría General de la República avaló el inicio de la construcción de la última etapa en Circunvalación Norte la cual conectaría la Ruta 32 con Calle Blancos esta obra tomará un lapso de 18 meses y requiere una inversión de 59 millones de dólares el proyecto de ampliación en Circunvalación Norte podrá ser concluido en su totalidad luego de que la Contraloría General de la República avalara la construcción de la última etapa de esta obra se trata de un tramo que uniría la Ruta 32 con la intersección en Calle Blancos el cual demandaría un periodo de 18 meses y tendría una inversión de 50 millones de dólares el aval de la Contraloría permite la ampliación del contrato con el consorcio de la estrella H. Solís encargada de la construcción de esta obra esta fue la reacción del ministro de Obras Públicas y Transporte Rodolfo Méndez tras conocer la respuesta del órgano Contralor enorme satisfacción finalmente se concluirá la carretera de circunvalación después de 43 años de haberse iniciado su construcción esto gracias a la autorización que brinda la Contraloría General de la República para ampliar la contratación de la quinta etapa de la circunvalación norte entre la ruta 32 y Caliola el CONAVI cuenta con los recursos para ejecutar las obras gracias a un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica todo está listo muy pronto se formalizará esta nueva adición al contrato de la circunvalación norte y esperamos que en un año o poco después estemos los costarricenses disfrutando de una circunvalación libre de obstáculos el órgano Contralor dio a la empresa cinco meses para resolver el tema de las expropiaciones pendientes aunque la mayoría ya están listas las otras fases de ampliación de circunvalación norte que van desde la Uruca hasta Calle Blancos están por terminar este año todo el proyecto de circunvalación requiere una inversión de 163 mil millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica la municipalidad de San José negó tener responsabilidad con la limpieza del sistema pluvial de un tramo en circunvalación que ocasionó un accidente mortal el fin de semana producto de un problema de empozamiento de agua el gobierno local aseguró que se debe a un problema de drenaje propio de la autopista y por ello no corresponde al gobierno local el gobierno local de San José rechazó la responsabilidad de la limpieza de un tramo de circunvalación donde producto de las fuertes lluvias hubo un problema de empozamiento de agua desde el viernes anterior según detalló el representante municipal no existe sistema pluvial de la municipalidad en este sector por lo tanto no le corresponde a esta entidad su limpieza tal y como lo señaló el Consejo Nacional de Vialidad este martes a través de un comunicado de prensa bueno al respecto y viendo una publicación del Ministerio de las Públicas de Transportes el día de hoy en la cual dicen que una marginal este provoca o hay que darle solución a un tema de una marginal en la municipalidad decirle que analizado a la fecha este la información que tiene la municipalidad dicha marginal discurre este por pendiente a la autopista a una de las calles que está en este momento saturada y no existe sistema pluvial municipal en ese lugar y el tema de la calle debe de drenar viendo los planos municipales a un sistema de tuberías que la municipalidad tiene al costado norte de la circunvalación la cual según la información que hemos recibido está en perfectas condiciones y funcionamiento aparentemente este es una obstrucción que se produce en el sistema de drenaje propio de la autopista el cual debe tener algún tipo de taco o elemento que está impidiendo que el agua discurra normalmente debe ser eliminado una vez que ese taco sea eliminado ya podrá llegar al sistema municipal en el cual si somos responsables de su mantenimiento pero la información es que el mismo funciona adecuadamente debido al problema con el sistema pluvial que se presentó el viernes anterior el CONAVI asistió este martes al sitio y realizó las labores de limpieza de las cajas de registro por la situación de emergencia durante esta labor encontraron materiales que obstruían la salida del agua como arena basura tierra o pedazos de madera el CONAVI señaló que si los problemas continuaban sería la municipalidad quien debería de hacerse cargo vamos a enviar a nuestros personeros nuestros empleados a verificar cuál es la situación exacta y si podemos colaborar con el ministerio con los camiones de limpieza municipales lo haremos de muy buena forma en este sector ocurrió un accidente el domingo durante la noche cuando un vehículo intentó esquivar el agua acumulada pero invadió el carril contrario y chocó de frente con otro vehículo producto de este accidente murieron dos personas un estudio realizado por la oficina del consumidor financiero evidenció cuatro tipos de deudores en el país uno de ellos con edad promedio de 38 años no tiene capacidad adquisitiva dado sus altos niveles de endeudamiento el estudio se realizó durante el mes de noviembre del año anterior y abarcó a un total de 1.200 personas entre los 18 y 65 años e identificó cuatro perfiles del consumidor endeudado un primer grupo lo conforman personas con un promedio de edad de 44 años en el que al 85% les alcanza para asumir gastos básicos y pueden ahorrar es decir tienen un nivel de compromiso de sus ingresos entre el 28 y el 41% lo que está dentro de los niveles aceptables la mayoría de estas personas tienen estudios universitarios residen en el gran área metropolitana y trabajan a tiempo completo el segundo perfil tiene un promedio de edad de 48 años al 68% de ellos les alcanza para gastos básicos y más pero el compromiso de sus ingresos está en un rango de 42 al 57% a pesar de que se parece mucho al primer segmento el nivel de compromiso de sus ingresos es mucho mayor el promedio de edad del tercer perfil es de 36 años el 46% de este grupo indica que solo le alcanza para lo básico o sea no hay capacidad de ahorro y muestran un nivel de compromiso de sus ingresos para el pago de deudas que va del 44% al 68% en este caso más de la mitad de las personas solo tiene secundaria y algunos están desempleados el cuarto perfil tiene un promedio de 38 años y el 43% indica que no le alcanza ni para lo básico agravado por un nivel de compromiso de sus ingresos que va desde el 61% hasta el 95% estos cuatro segmentos de grupos que nos permitió desarrollar la encuesta sugieren que los esfuerzos de política pública y los esfuerzos en materia de educación financiera tienen que reconocer estas diferencias entre estos grupos de población para poder tener una mayor efectividad de esos programas en cuanto al ahorro el 53% de los encuestados indicaron que en los últimos cinco años tuvieron un plan de ahorro esta buena práctica es más frecuente en personas de 35 a 65 años con trabajo remunerado ingresos altos y educación universitaria no así a nivel de personas jóvenes las personas arriba a los 35 de años es más probable que muestren ahorro mientras que las personas en los 25 20 21 años muestran niveles mucho menores de ahorro lo que quiere decir que ahí tenemos como país y como sistema financiero un reto significativo igualmente es llamativo el dato de que el ahorro es más frecuente en las personas que tienen grados universitarios la nivel el nivel de ahorro que muestran las personas con menor escolaridad con solo primaria o secundaria o menos anda alrededor del 25% de estas poblaciones lo que quiere decir que posiblemente tienen por un lado un problema de capacidad de poder ahorrar pero también posiblemente los instrumentos que tenemos a disposición de ellos no son los adecuados por último el 52% indicó que hace pagos por medios electrónicos como transferencias o simple móvil el 47% usa banca por internet el 33% tiene tarjeta de crédito pero no la usa y el 25% tiene un plan de pensión voluntaria cambiamos de información celebración y alivio en Minneapolis luego de que el ex policía Derek Chauvin fue declarado el martes culpable de la muerte del afroestadounidense George Floyd el ex policía Derek Chauvin fue declarado el martes culpable de la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo de 2020 ningún veredicto puede traer de vuelta a George Perry Floyd pero este veredicto si da un mensaje a su familia de que él era alguien que su vida importaba y que todas nuestras vidas importan eso es lo importante el jurado integrado por 7 mujeres y 5 hombres de diversas razas deliberó al menos 11 horas antes de hallar de manera unánime culpable a Chauvin de los 3 cargos de asesinato en segundo y tercer grado así como de homicidio involuntario Chauvin enfrenta hasta 40 años de prisión por el cargo más grave asesinato en segundo grado el juez Peter Cahill dictará sentencia más adelante estadounidenses dejen que este sea un precedente que este sea un precedente en el que vivamos a la altura de los ideales y las promesas cuando decimos libertad y justicia para todos tras el veredicto el presidente Joe Biden denunció el martes un racismo sistémico que mancha el alma de Estados Unidos este es el tiempo para que este país se una para unirnos como estadounidenses nunca puede haber un puerto seguro para el odio en Estados Unidos Biden afirmó más temprano que habló con familiares de Floyd a quienes les prometió llevarlos a la Casa Blanca hoy me siento aliviado de tener finalmente la oportunidad hasta ahora con suerte de poder dormir un poco muchos días de rezar y esperar y estaba hablando de todo para que pasara dije tengo fe en que será condenado una multitud reunida frente a la corte en el centro de Minneapolis estalló en festejos cuando se anunció el veredicto después del juicio de tres semanas la decisión del jurado también afectará a los tres ex colegas de Derek Chauvin que serán juzgados en agosto por complicidad en asesinato el 25 de mayo de 2020 el ex agente fue grabado en video arrodillado durante más de nueve minutos sobre el cuello de Floyd el corpulento hombre de 46 años que había sido detenido supuestamente por usar un billete falso de 20 dólares ya estaba esposado y suplicaba a Chauvin por favor no puedo respirar la muerte de Floyd provocó marchas en Estados Unidos y en todo el mundo en contra del racismo y el abuso policial y precisamente para ampliar esta información y pues entender un poco desde el ámbito penal qué es lo que sucede en casos como este y tan explícito y detallado como el de George Floyd está con nosotros el abogado penalista Ewald Acuña quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias buenos días don Ewald bienvenido a Costa Rica Noticias buenos días un gusto acompañarle y saludar a sus televidentes don Ewald a mí me surge algo una duda y me parece interesante cómo es el proceso a la hora de que una autoridad sea acusada no tengo como el dato preciso pero sí recuerdo que en nuestro país en algún momento hubo una persecución hacia cierta persona presunto delincuente y que uno de los policías terminó acabando con la vida de esta persona no sé si se pueda comparar pero me genera curiosidad porque en muchos casos la culpabilidad de una autoridad resulta estar permanecer resulta que una autoridad sea culpable cuando comete o cuando asesina o no sé cómo decir no sé qué palabra utilizar que no suene mal que logra acabar con la vida de un delincuente en un caso como el de Costa Rica es culpable no es culpable y en un caso comparándolo o llevándolo a Estados Unidos en el caso de George Floyd y como se dieron las cosas en este país resulta ser culpable ¿cuáles diferencias existen? ¿cómo podemos comparar casos policíacos en los que puede salir no culpable o libre de cualquier delito una autoridad y cuando no realmente? la regla básicamente teniendo claro que los sistemas son diferentes que la regulación jurídica es diferente pero digamos que las reglas de principio son muy semejantes el abuso de autoridad es decir cuando un funcionario público o la policía injustificadamente abusa de su condición para detener a una persona para agredirla físicamente para lesionarla físicamente o bien para darle muerte constituye un delito la excepción cuando un policía o un funcionario público podría quedar justificado es cuando lo hace en legítima defensa propia o de un tercero pensemos en el caso de una persona que tiene un rehén y amenaza con matarlo la policía está en posibilidad si no pone en riesgo la vida del rehén de dar muerte al terrorista o al delincuente que está ejerciendo la acción de retener a otra persona pero la regla básicamente es esa lo que ocurre en el caso en Estados Unidos y nosotros no andamos muy lejos de ello es que normalmente hay un ámbito de impunidad que cubre la función policial es decir cuesta mucho que el sistema reconozca que puedan haber abusos por parte de la policía y siempre tiende el sistema a buscar una justificación o a encontrar una explicación de lo que podrían configurarse abusos de autoridad que llevan a lesiones que llevan a homicidios y que en el caso de Estados Unidos el agravante de ese ámbito de impunidad viene en que cuando los delitos son cometidos en perjuicio de personas afrodescendientes el ámbito de impunidad es todavía más grave de hecho lo que se considera vital en este caso es la existencia de un video que graba el abuso físico al que es sometido la víctima con el colocarle las rodillas sobre su cuello y asfixiar efectivamente hasta darle muerte sin la sin la presencia de ese video probablemente la solución del caso sería muy diferente porque entran en juego los estereotipos los estigmas de que el policía es bueno de que el afrodescendiente no lo es y entonces eso provocó toda una reacción social muy fuerte a inicios de este año y finales del año pasado precisamente don Ewald eso le quería preguntar porque este caso es muy particular porque además de que hay imágenes de lo ocurrido durante el fallecimiento de George Floyd también hay imágenes de una secuencia total de lo ocurrido antes de que George Floyd fuera por decirlo de alguna manera detenido lo cual revela todavía más información y que también deja entrever esa parte social que existe tan fuerte en Estados Unidos en efecto aquí la prueba de video se volvió fundamental con el agravante de que no fue un mecanismo suficientemente inhibitorio para que los policías abstuvieran de ejercer fuerza física excesiva al punto de darle muerte a George Floyd pero lo cierto es que el cambio de las circunstancias con la con la aparición de los videos de los teléfonos inteligentes que permiten grabar casi en cualquier circunstancia más los casos en que existe ahora con mucha frecuencia cámaras de video colocadas en sitios exteriores permiten controlar de mejor manera y evidenciar aquellos casos en que se discuta si ha existido un abuso o no por parte de la fuerza pública pero lo cierto es que sin esa prueba probablemente estaríamos en presencia de un caso más de impunidad y es que hay que recordar que este es un detonante un caso límite que precisamente la evidencia abrumadora de los videos es lo que hace que el caso trascienda rápidamente la fase de investigación llegue a juicio y no se haya quedado en una etapa más o menos intermedia en que la fiscalía puede negociar con la persona denunciada en este caso se prefirió llevar el caso hasta la fase de juicio precisamente porque era un caso emblemático Don Newell sobre este caso sabemos y conocemos que las reglas que las leyes en Estados Unidos son bastante rigurosas bastante fuertes 40 años es la pena que recibe este policía ¿por qué esta pena? ¿por qué no una pena más dura sabiendo que en muchos casos también se aplica y ¿qué predomina en la decisión de los jueces? bueno el máximo de la pena que podría enfrentar esta persona condenada es de 40 años falta el juez defina cuál pena en el sistema norteamericano que es bastante complejo y para mi gusto muy inseguro en el tema penal resulta que un tribunal integrado por ciudadanos determinó que el policía incluyó en tres delitos a la vez un homicidio culposo un homicidio que podríamos llamar pretentencional y un homicidio con culpa grave esto significa que cada una de esas tres formas tiene una pena diferente de 10 de 15 y de 40 años en el peor escenario para la persona condenada el juez le impondrá una pena de 40 años de prisión que es una pena grave hay que entender que la razón de ser de las penas es por un lado sancionar pero por otro lado resocializar la idea no es condenar a una persona a pasar el resto de la vida metido dentro de una jaula entonces 40 años es una pena bastante grave bastante severa para las circunstancias en las que ocurre el homicidio ahora hay que recordar que en casos mucho más graves en el sistema federal no en el sistema estatal la pena inclusive puede ser pena de muerte para el agresor sobre todo en casos inversos cuando a quien se le haya dado muerte sea un oficial de la fuerza pública o la fuerza federal o estatal en esos casos la sanción puede llegar a ser inclusive pena de muerte pero la fijación de la pena es un estándar de política criminal que en Estados Unidos tiene dos niveles el estatal donde cada estado define cuáles son los límites máximos de pena y el federal donde es el Congreso de los Estados Unidos el que ha fijado penas que normalmente llegan a ser de cadena perpetua o de pena de muerte para homicidios contra autoridades federales ¿cuál es? ya usted nos explica un poco digamos la diferencia entre cada una pero en qué momento se aplica una y en qué momento se aplica la otra tal vez para entender un poquito mejor esa diferencia la pena estatal ocurre para delitos comunes que no trasciendan el ámbito geográfico de un estado a otro o no se dirigen contra el sistema de gobierno federal hay que recordar que Estados Unidos es un gobierno federal de manera que cuando se atenta el delito ocurre en dos o más estados o bien es contra autoridades o instituciones de carácter federal parte del integrante del gobierno federal en esos casos se va a sancionar con la legislación federal que es mucho más severa mucho más draconiana si se quiere en la imposición de las penas y en este caso el que vemos ahora que ha sido objeto de tanta controversia es un caso de carácter estatal porque fue un ciudadano que fue muerto con la policía de la ciudad de Minneapolis donde ocurre el homicidio Don Edwall muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ponernos en una amplia perspectiva cómo es que funciona también las leyes estadounidenses y en casos tan importantes y particulares como este con todos buenos días y vamos a irnos a una pausa con estas imágenes hermosas de un arrecife en Panamá al regresar les contaremos de qué se trata la zona de los santos no existe geográficamente la zona de los santos es una interpretación que damos al nombre de tres cantones de tres cabeceras de cantón y a un montón de pueblitos que existen aquí pero cada uno se llama con su diferente nombre Tarrasú Tota y León Cortés Forjadores los sábados a las 4 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión en documentales UNED Salitre recuperación de un territorio el miércoles a las 9 y media de la noche con repetición el sábado a las 7 de la mañana y además a las 4 y media de la tarde Este jueves a las 8 en punto de la mañana los esperamos en Café Nacional vamos a estar hablando sobre la trombosis además también los esperamos a las 9 en punto de la mañana en Aprendo en Casa donde vamos a continuar este proceso de aprendizaje y por supuesto les dejamos los materiales que vamos a utilizar un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro un pueblo en marcha pero sin apuros Costa Rica Costa Rica Costa Rica se aleja y no viene a matar se quiebra porque aquí estamos en tierra bendita Más del 80% del territorio de Panamá es oceánico y sus costas están llenas de arrecifes coralinos pero la convivencia con los humanos no ha sido la mejor hoy un grupo de científicos y estudiantes trabaja en un proyecto de restauración de corales durante décadas los arrecifes de coral en Panamá han sufrido por la actividad humana ahora un grupo de científicos y estudiantes se ha embarcado en la tarea de intentar preservar este frágil ecosistema a unos 5 metros de profundidad colocaron pequeñas estructuras en forma de domos donde cuelgan o fijan corales que extraen de zonas sanas cada dos semanas bajan a limpiar las estructuras y medir el crecimiento de los corales nosotros mismos fuimos adaptando una metodología que ahora dos años casi tres años después ha resultado exitosa desde el punto de vista de cultivar sembrar fragmentos de corales para poder reestablecer o restaurar ecosistemas degradados el deterioro de los corales viene de larga data Portobelo ubicado unos 100 kilómetros al norte de Ciudad de Panamá fue la puerta de salida de metales preciosos rumbo a Europa durante la colonia española y ante el asedio de piratas como el famoso Francis Drake sus habitantes levantaron fuertes con muros hechos de coral el impacto en los arrecifes coralinos en Panamá ya viene desde los tiempos coloniales cuando se comienza el desarrollo de todas estas fortalezas y realmente se extrajo una gran cantidad toneladas de hecho decenas y decenas de metros cúbicos de corales fueron utilizados para ensamblar la aduana de Portobelo las fortificaciones que hay allá en Panamá más del 80% del territorio es oceánico y sus costas que son más de 2.500 kilómetros están llenas de arrecifes coralinos pero la convivencia con los humanos no ha sido la mejor la presión no sólo proviene del calentamiento global y la explotación marina en sectores aledaños a Portobelo hay ganadería agricultura y una cantera de piedras actividades que suelen impactar en los ríos que luego van al mar obviamente todos nos estamos concentrando en el propio mar donde están los arrecifes pero se nos ha olvidado realmente que el mayor estresor viene de arriba es decir la tierra firme es donde nos llega todo nos bajan por los ríos pesticidas nos baja una carga gigantesca de sedimentos el proyecto de restauración de corales se llama Reef to Reef fue creado por René Gómez empresario turístico y buzo de Portobelo quien abrió su iniciativa a los estudiantes con la esperanza de lograr un cambio a largo plazo lo que nos dimos cuenta es que si nos sumamos a la comunidad y a los chicos jóvenes ellos se empoderan les gusta el proyecto aprenden más y así ellos nos ayudan a conservar ese ecosistema que tienen en su área por un tiempo largo no muere el proyecto conmigo ni con lo que comenzamos sino continúa y eso es lo chévere y lo importante de este proyecto el proyecto comenzó en 2019 y ya está dando frutos puede ser que no estemos restaurando completamente todo el ecosistema que existe en esta vasta masa de océano aquí en el Caribe colonense pero estamos aportando poco a poco ciencia nueva para Panamá datos experiencia en los muchachos y mucha conciencia ambiental a todos los niveles un Vladimir Putin desafiante con Occidente ha dado su habitual discurso anual plagado de advertencias hacia sus rivales internacionales asegurando que responderá a cualquier provocación de Estados Unidos y sus aliados Putin un Vladimir Putin desafiante con Occidente ha dado su habitual discurso anual plagado de advertencias hacia sus rivales internacionales asegurando que responderá cualquier provocación de Estados Unidos y sus aliados los recientes movimientos de tropas de Rusia cerca de la frontera con Ucrania han despertado todo tipo de teorías sobre las intenciones reales de Moscú debo decir que hemos tenido suficiente paciencia responsabilidad profesionalidad confianza en nosotros mismos y en nuestra corrección y sentido común al tomar decisiones espero que a nadie se le ocurra cruzar ninguna línea roja con Rusia donde queda esta línea roja lo decidimos nosotros en cada caso Putin acusó directamente a Occidente de no condenar lo que calificó de intento de golpe de Estado contra el presidente bielorruso su aliado Alexander Lukashenko Moscú arrestó a varios supuestos complotistas el mes pasado los hechos se han conocido hace poco los hechos de un intento de organizar un golpe de Estado en Bielorrusia y matar al presidente pero incluso estos actos indignantes no provocaron la condena del llamado bloque occidental Putin dedicó gran parte de su alocución a alabar la respuesta rusa al coronavirus y también las vacunas uno de los más recientes triunfos diplomáticos del país su disposición a enviar dosis de Sputnik V a otros países ha conseguido proyectar una imagen de solidaridad a pesar de que la capacidad de producción nacional no llega a cubrir ni la demanda interna de inmunizaciones la plenaria de la cumbre iberoamericana que busca más acceso a vacunas y financiación para la recuperación post-COVID para América Latina arrancó este miércoles en Andorra en momentos en que la pandemia se abate con fuerza sobre la región una cumbre iberoamericana con el acceso a las vacunas como centro debido a la crisis sanitaria la amplia mayoría de los representantes de los 22 países del bloque participan de forma telemática en la cita que tiene su sede en Andorra de forma presencial solo asistieron los presidentes de Guatemala y República Dominicana en calidad de anfitriones de la anterior y la próxima cumbre así como el jefe de gobierno local y los mandatarios de Portugal y España también representada por el rey Felipe VI la plenaria comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus en la cumbre se prevé la participación de 13 de los 19 mandatarios latinoamericanos se excusaron los presidentes de Brasil México Nicaragua Paraguay El Salvador y Venezuela uno de los temas claves será la inequidad en la distribución de las vacunas contra el virus cuya administración sigue siendo muy baja en América Latina con menos del 10% de la población vacunada la cumbre busca también respuestas para la recuperación pospandemia luego de un 2020 en que América Latina sufrió una caída del 7% de su producto interior bruto con indicadores de pobreza perdiendo décadas de avances para allanar el camino a la financiación la cumbre respaldará el aumento de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional que significarán 70 mil millones de dólares adicionales para la región además planteará que los países desarrollados puedan ceder los suyos a otras naciones más necesitadas la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori pidió al expresidente boliviano Evo Morales no interferir en la campaña electoral de Perú luego de que le deseara éxito al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje de junio el día de la elección él también la candidata de derecha a la presidencia de Perú Keiko Fujimori arremetió contra el exmandatario boliviano Evo Morales yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales usted no se meta en mi país no se meta en el Perú fuera del Perú Evo Morales nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología el socialismo del siglo XXI le decimos fuera al comunismo le decimos fuera a Maduro le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir generar división y traer pobreza en nuestro país las declaraciones de Fujimori tuvieron lugar tras un tuit de Morales en el que compartió una foto con el candidato izquierdista Pedro Castillo junto a un mensaje en el que le desea éxito en el balotaje y destaca la similitud de ideas entre ambos en la primera vuelta del 11 de abril Castillo un maestro de escuela rural obtuvo 19% de los votos seguido de Fujimori hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori con 13,3% el balotaje entre ambos será el 6 de junio la reina Isabel II cumplió 95 años este miércoles cuatro días después de enterrar a su esposo el príncipe Felipe sin ningún tipo de celebración pública en el que fue su primer cumpleaños sin él en más de siete décadas la reina Isabel II se declaró el miércoles profundamente conmovida por los mensajes que recibió en su cumpleaños pocos días después de sepultar a su esposo el príncipe Felipe la monarca cumplió 95 años el miércoles pero a diferencia de otros años cuando suele haber disparos de salvas y la presentación de un nuevo retrato esta vez el festejo era exclusivamente privado en el castillo de Windsor con la visita de miembros de la familia real en una nota difundida por el palacio de Buckingham la reina indicó que aunque como familia se encuentran en un periodo de gran tristeza ha sido un consuelo ver y escuchar los homenajes rendidos a su marido tanto en el Reino Unido como en la Commonwealth y en todo el mundo el príncipe Felipe murió el 9 de abril a los 99 años la pareja estuvo casada durante más de siete décadas hemos llegado al cierre de esta entrega informativa agradecemos su compañía y recuerde que a las 12 de mediodía tenemos nuestra segunda entrega informativa de Costa Rica noticias buenos días que la pasen bien pero esto no está bien dicho esto está hoy les presentamos mae en vez de entrar a definiciones muy librescas creo que basta una pequeña comparación lo que en Argentina es el che che boludo te acordaste de traerme las palomitas en Cuba tradicionalmente el chico si chico pero se acabó la mantequilla en Costa Rica es el mae que mae como se ve la cinta mae es pues la forma de tratamiento informal y popular entre los costarricenses muy extendido aunque como originalmente se usó en el bajo mundo no era bien visto en familias de alcurnia mae abuela que bien la veo en esta casa mientras yo viva nadie dice mae mae proviene del vocablo mage el cual a su vez procede del habla del bajo mundo mexicano que es llamado el caló o caliche en este dialecto mae significaba la persona ingenua e incauta que se señalaba para ser víctima de algún delito y de aquí pasó a significar tonto así agarrar de mae se usó desde México hasta Costa Rica con el significado de tomarlo a uno por tonto algo pasó en nuestro país entre las décadas de los años 40 y 70 en que ya mae no solo se limitaba a ser tonto sino que así es como se llamaba entre sí los amigos en su trato cotidiano ¿qué mae? ¿qué tú bien mae? aún así el origen de su significado aún se preserva en la expresión hacerse el mae lo cierto es que a pesar de su origen delincuencial mae fue ganando más y más aceptación y quién sabe quizás algún día mae llegue a la silla presidencial sobre mi pálido cadáver oligárquico a la silla a la silla a la silla